Hola, que soy Ángel. Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo muy bien, muchas gracias. Un placer tenerte de nuevo aquí en el Mundo al Rojo. Sabes que siempre eres bienvenido y lógicamente teníamos que hablar contigo para que nos comentaran lo que está pasando en Pekín, en China concretamente. Según tus informaciones, están mintiendo de nuevo respecto al rebrote de Pekín y ya el coronavirus tiene que estar fuera de control, ¿no? De nuevo en China. Bueno, hemos visto que Pekín estaba bastante tranquilo, dicen oficialmente, ¿no? Que Pekín llevaba como casi dos meses, 56 días, totalmente tranquilos, sin casos nuevos. Sin embargo, desde hace dos semanas, el día 11 hasta hoy, digamos que está pasando muchos. Aunque la cifra oficial no es grande, hasta el día de hoy tiene 239 casos, ¿no? No es grande, pero sin embargo, tú puedes mirar un poco las medidas en Pekín que están tomando. Yo prefiero llamar como medidas de melocotón. ¿Qué significa? Por fuera suave y por dentro duro, ácido. Porque están soltando las puertas de los ejercicios enteros. Es que la gente no puede entrar ni salir. Imagínate si pasa un incendio o una urgencia. Por ejemplo, la gente tiene que ir al hospital. Es que no tiene opción, no tiene humanismo, porque está cobriendo 100% los médicos en Wuhan. Ahora lo ponen en Pekín, de la misma forma. Si solo tienen tantas cifras, digamos, muy pocos casos, y están mandando médicos fuera de Pekín, por ejemplo, desde Wuhan, 70 médicos en Pekín. Y desde la provincia de Jiangsu, 10 médicos a Pekín para apoyar, para luchar contra la pandemia. Digamos que esta cifra, 100%, yo os puedo asegurar que es falsa. Joan, lo que está claro es que ya mintieron con lo que pasó precisamente en Wuhan. Están mintiendo ahora y, lógicamente, no hay 150 casos, sino muchísimos más. Y puede ser que este rebrote que está habiendo de nuevo en Estados Unidos, que está habiendo en Europa, haya venido de ese descontrol que tienen ya en China de nuevo y que tiene que llevar no días, sino meses de nuevo. Claro, claro. Tenemos que saber cuál es su objetivo. Por ejemplo, ahora, el rebrote de coronavirus en China puede ser mucho más serio, porque hay mucha persona que, aunque está confirmada, digamos, ya tiene virus, pero no ha mostrado sus síntomas. Entonces, digamos que es posible que haya mucha gente ya. Por ejemplo, si encontró el virus, dicen que en el mercado de Xinfadí, ¿no?, en Pekín. Pero, según la cifra, dicen que desde el día 30 de mayo hasta ahora hay más de 200.000 personas, incluso 350.000 personas que han entrado o salido de ese mercado. Digamos que esta cifra es enorme. Entonces, ¿cómo podemos decir que solo hay 30 cifras? Y, además, yo creo que después de toda semana podemos ver qué va a pasar en Pekín, porque hay personas que llevan un poco de tiempo, un periodo, ¿no?, para mostrar sus síntomas. Y, además, me gustaría compartir una cifra con vosotros en el Xinfadí del supermercado, el mercadillo mayorista, ¿no?, en Pekín, donde se encontró el virus. En el día 14 hicieron un test urgente con más de 8.000 personas, son 8.186 personas. Esta noticia está publicada desde el día 14 y en todos los medios de comunicación en China. Pero resulta que solo tiene 5.800 personas que estaban, digamos, negativos. Hasta el día de hoy han pasado dos semanas ya, pero me entienden con la misma cifra. Yo acabo de entrar a la web para conocer la cifra actual. Realmente resulta igual. Pero ¿qué significa? Que en China hay muchos casos que no hablan de forma directa, entonces de forma indirecta. Dice que hay tantas personas que estaban negativos, entonces hay 200, casi 400 personas que estaban positivos. Entonces, el porcentaje hemos visto que es 30%, que es mucho más alto que el de Wuhan, que el de Milán, que el de Nueva York. Por eso hemos visto, según las medidas que están tomando en Pekín, esta vez el reprote, la verdad es que es algo muy serio. Joan, tenemos aquí en el plató a don Fernando Martínez Dalmao, que quiere hacerle a usted una pregunta. Claro que sí, por favor. Don Joan, yo estoy tremendamente preocupado por lo que está ocurriendo en China. Está diciendo que es muchísimo más peligroso y muchísimo más efectivo. La pregunta es, ¿entiende usted, como no puede ser de otra manera, que aparte el gobierno comunista de China esté ocultando información, ¿este virus se haya ya propagado por el resto del mundo? Lo que está preguntando es que, lógicamente, al ocultar esta información, está diciendo que el rebrote, lógicamente, ya esté esparcido por el resto del mundo. No sé si se ha escuchado la pregunta. Sí, más o menos ahora lo entiendo. Creo, por ejemplo, mirando el caso en España, está pasando el rebrote también en Canarias, en varias zonas. Esto creo que tiene mucho que ver con nuestro método de lucha contra el coronavirus. Por ejemplo, en España está cobriendo 100% el método del Pekín en China. Están utilizando las mascarillas de China, todo lo que tienen de China. De hecho, el fin de este mes va a llevar un tren a Madrid desde China con sus mascarillas. Por eso, creo que el mundo tiene que reflexionar. Si nosotros no queremos el rebrote de coronavirus, aunque ha pasado causado un daño horrible, pero creo que el rebrote, a lo mejor, es mucho más peligroso. Entonces, tenemos que dejar de colaborar con el PSC, dejar de copiar de sus métodos. Esto creo que nos va a ayudar. Sin embargo, lo que está pasando ahora en Pekín es lo que va a pasar mañana, a lo mejor, en Madrid. Don Joan Li, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Y cuídese usted muchísimo y a ver si un día viene aquí a los platós. Claro que sí, Jesús. Antes de terminar, le quiero decir que felicito por su trabajo, porque está haciendo un trabajo increíble. En el día de hoy, con los medios internacionales, nacionales, importantes, han dejado de estar con el pueblo. Sin embargo, están ustedes haciendo un trabajo increíble. Así que les agradezco por su gran trabajo. Muchísimas gracias, Joan. Ese gran trabajo también colabora usted con nosotros y forma parte de la resistencia ante tanta mentira. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto.